Lo puso de relieve, inequívocamente, la Conferencia de Paz de París, cuando las potencias victoriosas de la Primera Guerra Mundial, encabezadas por el presidente de los Estados Unidos, los judíos puestos, transunieron a Japón las posesiones alemanas en China, cuyo eje era la provincia de Shandong, con epicentro en la ciudad de Qingdao. Lo que esto significó es que la comunidad internacional, los triunfadores de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, despreciaron absolutamente, en todos sus términos, las aspiraciones nacionales y territoriales de la República China. La respuesta a este desprecio de la comunidad internacional fue la movilización de los estudiantes universitarios nacionales de Beijing y otras grandes ciudades chinas en la fecha histórica del 4 de mayo de 1919, que es el origen del movimiento nacional que después culminaría a través de la lucha del Kuomitán y del Partido Comunista Chino con la fundación de la República Popular el 1 de octubre de 1949. El régimen zarista y el Estado ruso colapsaron en 1917. En un proceso de desintegración generalizada que se desarrolló entre febrero y octubre, noviembre de ese año, cuyo epicentro fue la decisión de las tropas rusas de dejar de combatir y sobre todo la revolución agraria del campesinato ruso, más de 80% de la población del imperio zarista que se apoderaron de los campos y propiedades del imperio en un movimiento coordinado y al mismo tiempo absolutamente espontáneo que ocurrió inmediatamente después de la revolución de febrero que derrojó en tres días a las autoridades del zarismo. Luego, en octubre, noviembre de 1917, los bolcheviques tomaron el poder en Petrogrado y Moscú en una situación de absoluto vacío de poder y comenzaron de inmediato con el liderazgo de Lenin la reconstrucción del Estado ruso que se había desintegrado y al mismo tiempo dieron comienzo a la reconstrucción de una estructura estatal nacional rusa mientras aceptaban en los hechos la realidad irreversible de la revolución agraria y el poder campesino. Así surgió el poder bolchevique con el liderazgo de Lenin primero y de Stalin después que iba a llevar a Rusia a triunfar en la Segunda Guerra Mundial en la batalla decisiva de Stalingrado que transcurrió entre noviembre de 1942 y febrero de 1943 cuando las tropas soviéticas del mariscal Zhukov derrotaron al sexto ejército del Tercer Reich lo que terminó, en términos estratégicos militares, el conflicto global a cien años de los acontecimientos del fin de la Primera Guerra Mundial los trazos fundamentales que ofrece la actual situación mundial son los siguientes en primer lugar ha surgido una sociedad global creada por la revolución de la técnica que representa la integración definitiva del sistema capitalista en el siglo XXI en segundo lugar ha comenzado ahora a desplegarse en los últimos 10 años una nueva revolución industrial que es la cuarta en la historia del capitalismo cuyos protagonistas principales son las dos superpotencias de la época Estados Unidos y China en tercer lugar la relación entre las superpotencias Estados Unidos y la República Popular es una contienda de poder donde la competencia y la cooperación sobre todo en los sectores de la alta tecnología se han convertido en términos intercambiables en sinónimos absolutos estos son los trazos fundamentales de la situación actual del sistema mundial a 100 años determinada la primera guerra mundial muchas gracias aplausos no hay ninguna realidad no hay ninguna realidad toda esa historia que va a hablar de un tema más puntual ¿no? de la alta media sí en verdad más que un tema puntual más fuerte más fuerte sí 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 voy a poner el micrófono ahí va más fuerte sí ahí sí bueno Más que un tema puntual, me interesa marcar o ver la recepción que la guerra tuvo, primero la guerra y después la paz, en el caso de la sociedad argentina. En principio, me resulta, como decía el doctor Castro, es difícil hablar del tema de la paz, porque en verdad uno, hablando desde esta perspectiva, sabe que la paz firmada en el XVIII fue una paz muy efímera, desde todo punto de vista. En esto que un gran historiador británico, Chris Hoffman, definía como el corto siglo XX y aquel siglo que estaba marcado por la era de los extremos, entendiendo por extremos, desde las dos guerras mundiales, en el caso de la experiencia comunista y los fascismos. Es decir, cualquier cosa que uno pueda pensar o ver desde esta perspectiva, aparece como una construcción muy efímera. Eso es lo primero que quiero remarcar. Por otro lado, si tuviera que pensar el final, el momento del 1918, me parece que, en ese futuro, en términos generales, la democracia argentina pensó la neutralidad y la mantuvo como tal. Hay un caso muy concreto que quiero contar, que tiene que ver con una revista, una famosa revista del entonces, la revista Nosotros, dirigida, una revista que comienza a salir en 1907, continúa con intervalos o con interrupciones hasta 1943, y esta revista Nosotros, dirigida por Giusti y Bianchi, dos socialistas, la revista apelaba a lectores intelectuales, pero también a formar lectores cultos, y tenía cierta afección a hacer encuestas. Una de las encuestas de 1915 hace referencia precisamente al tema de la guerra. Y entonces, por un lado, convoca a 100 políticos, lo que se llamaban políticos militantes entonces, en esto del recluir o el volver de las palabras, y en verdad, ninguno de los políticos, o sea, porque está en el cargo del gobierno o lo que fuere, no contesta a la respuesta. Por aquello de dejar sentado el compromiso con la posición que mantenía la Argentina, no por una cuestión de, diría, de duda ni nada de eso, si contestan muchos intelectuales, médicos, entre paréntesis reciben casi 35 encuestas, que van a publicar a lo largo del año 1915. En esas encuestas, ¿no?, de personajes conocidos, hay sobre todo dos de ellos, que son bastante importantes, que es el caso de Augusto Bumbe, un médico, y también el caso de Clemente Richie, que en ese entonces era decano de la Facultad de Sofía y Letras de la UBA, que defienden la postura germanófila, ¿no? Las razones por las cuales van a adherir a la postura pro-alemana son bastante, diría, extensas, es un avarejo bastante importante. Van desde algo que era, obviamente, algo que se veía, que es un desarrollo tecnológico alemán, un desarrollo desde incluso filosófico alemán, hasta una visión de que la guerra se unificaba como la crisis de este mundo y a partir de ahí tendría que ser una especie de resurgir de la humanidad, ¿no? Entonces, tenían posturas de tipo germanófilas. También tenía, en estas encuestas de la revista, defendió la postura fundamentalmente pro-francesa, pro-británica, típica, por otro lado, de los intelectuales, fundamentalmente Eduardo Bencher, como una de las más conocidas. Cuando digo más conocida, quiere decir que fue la que más se reproduzco en los medios de la época como una de las posturas importantes, ¿no? Bencher hacía referencia a esta idea de una Alemania tecnológicamente importante con una gran producción, pero con un nivel de barbarie, tanto que no había alcanzado ni el orden, entendiendo por orden y la justicia, básicamente, ¿no? Es curioso que en 1915, esta guerra que se empezó como una guerra en principio muy rápida, ¿no? La guerra de la mitraladora, que era la guerra que se usó como tal, esta guerra para 1915 ya no tiene planteos todavía de la paz, ¿no? En la encuesta no hay ninguna mención a la paz. Hay mención concretamente a dos preguntas. ¿Qué creen que va a ser el resultado, las consecuencias de esta guerra? Parte, como contaba el doctor Castro, de qué va a pasar por el mundo, concretamente, va a ser el ascenso de Estados Unidos, etc. Y también, ¿cuáles podían ser las consecuencias para América en general y para la Argentina en particular, ¿no? En este sentido, la revista fue, más allá de esta circulación intelectual como revista de cultura, se reprodujeron en todos los medios las declaraciones y obviamente se debatió un poco en toda esta sociedad siempre ávida, ¿no? De debate, de posturas, etc., a participar en estas cuestiones. Al margen de esta revista, también, digamos, los grandes diarios de opinión, como el caso, por ejemplo, de La Nación o la prensa, tuvieron, mantuvieron durante todo el conflicto una postura un poco más equidistante, un poco más a favor de la neutralidad e, insisto, esto fue notorio hasta un punto de inflexión que adelanto, es el año 1917, pero que voy a desarrollar después. Es interesante también ver en esto de un país que había, recientemente, había argentinizado a las generaciones de inmigrantes que habían llegado desde el 1870 en adelante, ¿sí? Buscados en una escuela pública, con una, concretados derechos cívicos y políticos a partir del 1912, esta situación o esta marca de victoria del país, obviamente puede verse en el eco de los periódicos y las posturas de las sociedades de los inmigrantes, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿quién podía defender las posturas, por ejemplo, la postura germanógila, quién podía defender las posturas a favor de, sobre todo, de Gran Bretaña, Francia, y en general, uno descubre, por aquello de lo que les planteaba hace un ratito, que hay muy pocas posturas que hacen referencia a la paz a un trans, ¿no? Generalmente, curiosamente, son grupos muy contradictorios, por un lado, el Vaticano, la gente, digamos, el público católico tenía una postura siguiendo al Vaticano más bien pacífica, y, por otro lado, un poco sanarquistas. Dos tendencias como muy disímiles, pero que voy a ver, que voy a analizar ahora. Respecto de quiénes, qué colectividades adivieron a una u otra, por un lado, está claro, es obvio, la colectividad alemana y los periódicos de la colectividad alemana, concretamente, digamos, el caso fundamentalmente del argentinische Tagelblad, por ejemplo, y esto todavía puede continuar, ¿no? Sí, ¿no? El diario de la familia Aleman, o el caso, por ejemplo, del Deutsche La Plata Zeitung, una revista que también era financiada por la embajada en la comunidad alemana, y los polentines globales germánicos, hacían, obviamente, referencia no sólo a la causa pro-germánica, sino que en esa especie de agentes oficiales de los respectivos países beligerantes en los que se habían convertido las presas de las colectividades, trataba de desmontar todas las noticias que venían respecto de los aliados de la ofensiva alemana, entonces, hablaba de, bueno, no era tal ofensiva, Alemania se estaba defendiendo, por todo esto de lo que uno conoce respecto de la situación de los países beligerantes. Hay incluso un momento que fue interesante de un cuartel germánico que, apelando a ganarse el público argentino, pone posturas nacionalistas y, entre otras cosas, acusa a la Argentina de ser una colonia británica y promete que si Alemania ganara la guerra, no solo iban a devolver las Islas Malvinas, sino que además iba a terminar tirando por la borda esta política agresiva de Gran Bretaña, no solo en la Argentina, desde las invasiones inglesas, sino también en toda el área de América Latina. Es interesante ver cómo estos temas de alguna manera eran utilizados para marcar o poner posiciones respecto de las colectividades en sí. El otro periódico que también adhirió a la causa germanófila es Bandera Otomano, por aquello en que los turcos, digamos, en esto de su lucha, en todo el tema de la salida por el Bósforo que pretendía Rusia al Mediterráneo y entonces hay un conflicto muy serio más la defensa del panelarismo ruso. Entonces, los turcos tenían una postura sumamente útil, un enfrentamiento concreto, por lo cual la alianza con Alemania hacía que terminaran apoyando la oposición alemana. Hasta ahí uno dice, bueno, esto es algo que puede entregarse y parece con cierta lógica. Pero hay otros grupos que aparecen también defendiendo la causa germanófila. Uno de ellos que aparece muy claramente definido en un periódico de mucha circulación y voy a recordar un dato, es el caso de Ecos de Galicia. ¿No? Ecos de Galicia es un periódico, uno de los periódicos más populares de la colectividad española, una colectividad que en ese momento representa en todo el país casi el 30% de la población. No, miento, el 19% de la población, estoy exagerando. 19% de la población. ¿En Buenos Aires o en todo el país? No, en Buenos Aires es como el 35%. En todo el país es el 19,47% de la población española. Insisto, esta población que o es española o sus hijos están recientes, son argentinos recientes, ¿no? Entonces, esta Ecos de Galicia hace referencia, primero aparece teniendo una postura francófila, pero tiene un problema, puede venir a Francia, más allá de que después muchos de ellos van a discutir el problema de los warwars, es decir, esto que planteaba él de la caída de imperios, o sea, de estas monarquías, incluso la monarquía borbórica que estaba en España y demás. Entonces, ahí aparece una primera lieta que tiene que ver con aquellos que, si bien tienen una cierta postura francesa, tienen el problema de Gran Bretaña y fundamentalmente en el 17 revisan esta postura por la entrada de Estados Unidos a la guerra. Uno dice que tiene que ver esto, básicamente España tiene una derrota, una derrota que ha dado a una de las generaciones políticas más impresionantes que la generación del 98, que es la derrota en la guerra hispano-cubana, como quieran llamarle, es la guerra entre Estados Unidos y España por Cuba en 1898, que implicó para España la pérdida de la última colonia americana. Esta derrota la puso en una posición siempre bastante hostil contra Estados Unidos y en el momento en donde Estados Unidos ya empieza a dejar la neutralidad y a querer fijar una postura vinculada al panamericanismo y a la adhesión y al apoyo a la británia y Francia, fundamentalmente en esta primera guerra, España, y sobre todo estas eco de Galicia, pero no es la única, pero no es la única, prefiero venir a Alemania y además tiene otra ventaja de venir a Alemania. Si Alemania ganara, podría discutir el periodo de Gibraltar que sigue en poder de Gran Brecania. Entonces, fíjense cómo en los periódicos de la colectividad, de cualquiera de las colectividades, siempre aparece por un lado la versión de la patria, es decir, del lugar de donde vienen los inmigrantes, pero por otro lado también las conveniencias geopolíticas de cada uno de los países, pero también una posición respecto de lo que es la Argentina. Es decir, no hay, digamos, en estos periódicos de colectividades una mirada, diría, meramente regional de la patria adorada, sino que hay una visión muy vinculada a lo que es esa concepción de la Argentina como tal. Por supuesto, también hay periódicos añadófilos, obviamente, ¿no? Es decir, no solamente uno tiene que pensar en posiciones favorables como el caso de periódicos o algunos editoriales, sobre todo de la nación de la prensa, sino también de las propias colectividades como el caso de la colectividad italiana. Repito entonces, son muy pocas aquellos sectores de la población de los medios de comunicación de la época que tienen una postura vinculada a la paz. Esto es en cuanto a periódicos que tienen que ver con colectividades. Otra cosa son los periódicos vincularlos a partidos políticos o a cuestiones o a ramas lineales o sindicales. Concretamente me refiero por ejemplo muy vinculado a Gran Bretaña que no fue su defensa del intercambio y demás, a periódicos como La Vanguardia que si bien en un primer momento tuvo una postura por ejemplo de haber publicado al propio Augusto Bunger que era hermanófilo después claramente vinculado en el armado del pueblo justo y bajo la posición la línea marcada por Justo a posiciones a favor de Gran Bretaña libre cambio etc. Esto por parte del Partido Socialista y sobre todo del periódico La Vanguardia ¿no? De alguna manera también fue una situación similar a la que se dio en otro periódico de mucha menor importancia pero con una tradición del principio de decirlo bastante notoria que es el periódico La Protesta de los anarquistas ¿no? Los anarquistas o la guerra en sí o lo que significó la guerra en sí dividió al anarquismo y creo que no solo lo dividió sino que además lo puso en una herida mortal que terminó de 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 imprigir el caso de la Revolución Rusa ¿no? Los anarquistas en ese momento recuerden ustedes que el movimiento anarquista argentino había sido después del catalán uno de los más importantes a nivel mundial ¿no? Y el diario La Protesta o bueno o el resto de los periódicos que se dividieron en posturas a favor de la paz por ejemplo o a favor de esta guerra que para muchos anarquistas implicaba la disolución del capitalismo y a partir de ahí la formación de una sociedad sin órdenes y una sociedad anarquista como la que ellos planteaban sin estados etcétera o tal vez la guerra podía ser leída como el fracaso de lo que ellos sentían como la opresión la política de los estados ¿no? la lucha por los mercados la la comprensión de este capitalismo de este imperialismo a nivel mundial disputando mercados etcétera mucho más mucho más digamos de grandes debates y de grandes y cada debate en el anarquismo como el general y la izquierda cada debate implicaba una ruptura y la formación de un nuevo grupo de un nuevo de una nueva vacación y a partir de ahí un nuevo partido etcétera esto es algo que se podía ver pero en última instancia decía esta sociedad que tenía un partido que muy probablemente esté vinculado a sus orígenes o a sus simpatías en el caso por ejemplo más allá de origen una cuestión de cierta simpatía pro francesa por aquello de una elite o de la vie de pop o de una formación de intelectuales y artistas muy vinculados a Francia para el caso argentino no obstante decía estas posturas quedaban como discutidas en el seno de las familias o en el caso de las comunidades en los periódicos etcétera porque no había una ruptura como tal pero decía entonces que el punto de inflexión se da en 1917 por un acontecimiento del tipo internacional aquello que se llamó la ola maximalista o el caso de la revolución rusa que planteaba el doctor Castro y por un acontecimiento nacional que fue el efecto de la guerra submarina y el hundimiento de barcos argentinos es decir la Argentina a partir del hundimiento de barcos al rodearlo fundamentalmente le iba a costar mantener la postura de neutralidad o peor aún la postura de neutralidad generalmente fue vista por los opositores al gobierno como pro germánica ¿no? o germanófila como que la llamaba con lo cual aparece ahí un momento en donde la discusión desde el punto de vista político hace referencia a esto que planteaba Irgo y el gobierno en general de la neutralidad concretamente hace a la a la nación fundamentalmente es necesario en esta formación independiente de la nación tener autonomía en las decisiones de política internacional abandonar el neutralismo desde el punto de vista del gobierno radical implicaba sumarse al panamericanismo y sumarse a Gran Bretaña y a Estados Unidos sobre la Argentina es decir que en ese 17 mantener la neutralidad fue algo complejo ¿no? fue tan complejo que se formó en ese momento un comité pro neutralidad en abril en 17 si mal no recuerdo la liga patriótica la liga patriótica argentina pro neutralidad que se creó en abril de 1917 y de alguna manera esta discusión por un lado uno podía verla concretamente en situaciones de discusión de grupos intelectuales etcétera grupos políticos también pero esta discusión creó una polarización que apareció como sobrepasando las propias edilidades de la sociedad civil y una especie de manifestaciones callejeras no solo en la ciudad de Buenos Aires Rosario Córdoba y el nivel de casos y de violencia de las manifestaciones fue tan grande que la policía tuvo que reglamentar las marchas y los horarios de las contramarchas para que no se juntaran porque siempre terminaban en violencia no digo piña no claro piña sí pero digo ahí se juntaba verdaderamente en esa hablábamos al comienzo con el doctor Castro de esta cosa particular argentina de la toma de posición y la toma de posición política diría vehemente en temas poco o tal vez sí poco tenía que ver con la argentina o no uno podía pensar la guerra era un escenario la guerra la gran guerra era un escenario de jama de argentina ¿sí? de alguna manera la argentina no había tenido digamos grandes efectos pero sí tuvo un efecto y era absolutamente vulnerable desde el punto de vista de la construcción de la economía mundial ¿sí? es decir argentina vivía en ese momento de la exportación de productos a Europa y de productos como carne huevo etcétera productos que con la economía de guerra que va a implantar Europa van a sufrir una una cierta disminución de una recesión importante por otro lado desde el punto de vista europeo que nos importaban los productos o los bienes manufacturados también la economía de guerra o la orientación de la producción industrial europea hacia las áreas de guerra implicó un cierto desabastecimiento un anesto que les digo del desabastecimiento que curiosamente en la Argentina se sintió casi al final de la guerra es decir en el 17 se veía excesión en el 17 había cierta diría cierta contracción del mercado argentino pero se siente a partir del 18 uno de los corrolarios de ese desabastecimiento metagógico europeo en la semana trágica del enero del 19 es decir ahí hay dos cosas que se juntan por un lado digamos este conflicto que ya en el 17 es fuerte y que de alguna manera abarca y pone en posesión a toda la sociedad y por otro lado aparece también decía el impacto de la revolución rusa o la revolución maximalista como se decía entonces en este nuevo escenario de lo que va a ser la salida de Rusia de la guerra ¿sí? una posición muy particular doctor Castro hablaba de las mayorías campesinas rusas no obstante la revolución rusa tiene como protagonista principal a los soviets que son formados por obreros el ejército rojo de Trotsky en ese momento son obreros de las grandes ciudades ¿sí? es probable que esto sea parte de porque se entiende la revolución rusa como una revolución digamos de una minoría el campesinado se va a incorporar después al proceso revolucionario pero decía esta esta ola maximalista también va a ser un problema o algo a recorrer por parte de lo que tiene que ver con la sociedad argentina porque fíjense no había terminado la guerra y ya estamos con otro tema ¿no? en donde se va a enfrentar nuevamente posiciones respecto a la adhesión o no adhesión a lo que podría ser algo que insisto lo habían pensado algunos germanóficos lo habían pensado los anarquistas esto de la crisis del capitalismo y el comienzo de un nuevo tiempo para la humanidad no piensen en la revolución rusa como se puede ver hoy la revolución rusa en el 17 fue vista con buenos ojos por buena parte de Europa e incluso de Estados Unidos porque implicaba de alguna manera la concreción de un ideal independientemente de que esto no se dio después de lo que podía ser la continuación y esa era la aventura de la revolución francesa que había dado la libertad a la igualdad y a partir de la revolución rusa la fraternidad de los pueblos en este sentido es interesante la posición que toma Keresky y Lenin después retirando a Rusia del teatro de operaciones como una manera de entender un mundo fraterno el tema la libre determinación de los pueblos el caso de Finlandia situaciones que habían tenido para el caso ruso una fuerte diría un fuerte impacto violento respecto de lo que mantenía la autocracia zarista de alguna manera el primer desmantelamiento que hace la revolución la revolución de octubre respecto de lo que habían sido los territorios ocupados por Rusia es uno puede leerlo como fraternidad no voy a por supuesto está claro que esto no es algo que se mantenga a lo largo del tiempo después pueden ver la revolución rusa desde diferentes lugares pero es cierto que en ese momento del 18 en la Argentina y vuelvo a lo mismo ¿cómo se ve esto? una salida de Rusia el primer armisticio que se forma de la paz en el 18 en la Argentina y arregló un presidente en el caso de Ligoye un presidente elegido democráticamente con una legitimidad importante y que va a adherir a todo este movimiento que de alguna manera traspasa las distintas diría marcas de la sociedad civil y por ejemplo aparece el presidente de la nación avalando la reforma universitaria del 18 la reforma universitaria del 18 debe ser vista también como un proceso como esa esa idea de o planteo de reforma o revolución y a partir precisamente de la posición de los líderes locales en ese contexto aparece visto como un proceso que termina exitosamente dando la reforma universitaria no solo de Córdoba sino de La Plata creando las nuevas universidades y fíjense un detalle la reforma universitaria en Córdoba tenía un sesgo anticlerical porque la universidad cordobesa estaba muy marcada por la cuestión católica pero La Plata tiene más que ver con un signo positivista o antipositivista como un levantamiento como una idea de libertad diferente ese es el mundo del 18 un mundo que aparece en esto de bueno una situación donde uno piensa termina la guerra hay ahí otro proceso importante en el caso de la revolución rusa y hay ahí una sociedad argentina que vuelve a mirar vuelve a opinar en el caso de la revolución rusa fundamentalmente vía Francia porque es desde ahí donde se entera el tema ruso y a partir de ahí a dividir nuevamente la política ¿no? quienes adherían a cada una de las partes etcétera entonces recuerdo ahí como pensaba yo María Sanz me decía acordate de la frase de Paul Valery una frase que saca en 1919 su libro en 1919 en donde él hace referencia a el tema de una gran comprobación nuestras civilizaciones son mortales y es interesante el planteo y lo pensé después porque digo nosotros estudiamos hasta el día de hoy una civilización la riega sube baja el acogeo el auge la caída etcétera después los romanos y generalmente nosotros estudiamos civilizaciones como decía Paul Valery no ni siquiera nos damos cuenta bueno nos parecía que las caídas eran asuntos de otro estaba lejos ¿no? el caso de el fin de la guerra de la primera guerra mundial de alguna manera implicó la muerte de una civilización algunos leyeron como la civilización del progreso me parece que incluso hay algo más yo decía en ese momento nos damos cuenta de que la civilización tiene exactamente la misma fragilidad que la vida misma o sea que de alguna manera el problema había dos cosas que me parecían importantes cuando me quedé pensando en esta frase por un lado la desolación de alguien que piensa la guerra que piensa digamos el fin de una civilización claramente los errores en fin todo lo que había sido la primera la segunda revolución industrial que había terminado en esa especie de carrera armamentista ¿no? es decir todo puesto al servicio de una en principio Pax armada que terminó en 1871 y 1914 que finalmente terminó en la guerra toda esa construcción armamentista estaba claro que iba a terminar en una guerra entonces la desolación de ver la caída no ya del imperio romano o otomano sino de la propia civilización esa es como la angustia o el abismo del poeta que lo expresa fantásticamente y también pensarla después en esto de cómo automáticamente terminada la guerra se empezaron a digamos se ilusionaron con otro tipo de planteos ¿no? algo de eso creo que fue lo que cómo fue leída la revolución rusa del 17 en el mundo ¿no? una idea de ya un nuevo ideal una nueva apuesta independientemente de que ya para el 20 el 21 está en una posición tremenda ¿no? es decir digo 21 porque ya en el 22 la república socialista soviética es claramente el comunismo en un solo lugar una visión sumamente regresiva incluso a las celtas a los campesinos rusos etcétera pero digo me parece que en ese primer momento la revolución rusa sirvió como el adiesto para para alguien que comprobaba que terminaba una civilización de la guerra tremenda de la guerra que implicó la guerra y que empezaba con una era ¿no? de una nueva apuesta duró muy poco ¿no? duró muy poco porque precisamente no solo la la revolución rusa mostró la hilacha por decirlo de alguna manera rápidamente sino porque el nivel de conflictividad social que también se tradujo en la Argentina en lo que se llamó por ahí exageradamente el trienio rojo ¿no? los años de conflictividad social importante de 1918 y 1921 por ahí sino que también ahí volvíamos a plantear a tomar conciencia de un mundo profundamente frágil idea ¿no? entonces me parece que esa es una lectura diría me interesaba marcar en esta lectura del corto plazo como prácticamente tanto en los cuatro años de la guerra como en el 18 en particular la cosa parecía como muy efívida ¿no? es decir como una oposición muy difícil y creo que rápidamente se entendió incluso desde el punto de vista de las de los pavos que tuvo que hacer Alemania que terminó hace relativamente poco ya prácticamente Europa como tal no había logrado la paz perpetua con la que había soñado el propio Kant en 1796 y recién Europa entró en un periodo de paz a partir de 1950 muy muy posterior decía un poco siguiendo lo que planteaba el doctor Castro también la idea de de lo que fue la gran guerra me lleva a pensar un poco también en las situaciones actuales ¿no? el mismo Danilo hacía referencia a Siria hoy es decir sigue habiendo un problema con pueblos de alguna manera inredentos en busca de su propia identidad ¿no? y a la vez vuelve a ver nuevas potencias que planteaba el doctor Castro y Estados Unidos y China particularmente sobre todo China que cuestiona los ideales anteriores casi como había cuestionado Alemania en el 14 ¿no? lo que se pensaba como un reparto la llegada tarde a un reparto del mundo ¿no? ahora hay nuevamente esa idea de cuestionar los ideazgos ya consagrados también hay y esto me asusta particularmente un nivel de muy alta tecnología aplicada a la industria américa como tal esto sigue es una carrera que comenzó hace mucho tiempo y que continúa aún hoy y también otro tema que aparecía en ese momento la idea de que en el momento de principios del siglo XX en el siglo de los extremos como en el siglo XXI las decisiones suelen ser tomadas por dos fondos ¿no? entonces voy a citar a María y decía María Sáenz que está con una ser que le agradezco y él hablaba de para qué sirve el conocimiento o cuál es la función del conocimiento histórico no sé si de alguna manera sirve para para que una opinión pública pueda formarse y acompañar o criticar las decisiones que toman unos pocos en el siglo XX como en el siglo XXI muchas gracias aplausos 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 y y